Saludos y bienvenidos al informativo de Antakira Televisión. La demanda de aparcamiento para autocaravanas que ha experimentado Antakira en los últimos meses ha llevado al ayuntamiento a reservar más espacio para estos vehículos en la zona habilitada para ellos junto al estadio del Maulí. En concreto habrá hasta 16 plazas. Le contamos esta y otras noticias en titulares. El PSOE de Antakira denuncia que Barón no dijo la verdad sobre el coste de la campaña piedra sobre piedra. El sitio de los Dólmenes se podrá conocer a través de una ruta diaria de visitas guiadas. Saludos, les veníamos contando que la demanda de aparcamientos para autocaravanas que ha experimentado Antakira en los últimos meses ha llevado al ayuntamiento de la ciudad a reservar mayor espacio para estos vehículos en la zona habilitada para ellos junto al estadio de fútbol del Maulí. En concreto habrá próximamente hasta 16 plazas. Tan solo hace dos años que se inauguró este espacio que ya se ha quedado pequeño y desde hace tiempo se viene ocupando prácticamente al completo semana tras semana. Obviamente en época en que hay puente o que hay vacaciones y nos hemos dado cuenta que ya estábamos detectando a través de la policía local, de la ejecutora de la policía local, que estaban aparcando autocaravanas fuera de la zona de autocaravanas puesto que la zona estaba completa al 100%. Habíamos visto caravanas en el Campillo Bajo, habíamos visto caravanas por la zona jardinada de los jardines del Corazón de Jesús, en fin. Entonces, bueno, pues si tenemos habilitada una zona, pues lo que hemos hecho es ampliar el número de plazas, pasando de unas 8 a unas 16, casi el doble. Y bueno, esto es una primera ampliación. De continuar la demanda con esta tendencia, el ayuntamiento no descarta continuar ampliando este aparcamiento. Aseguran que hay suficiente espacio en esta zona entre el Estadio El Maulí y la urbanización Parque Sol, que podría albergar hasta 24 plazas. Según ha comentado la concejala de turismo, Belén Jiménez, uno de los motivos de esta alta demanda se ha debido en parte a la difusión que se ha estado haciendo de este espacio a través de las redes sociales. Esto hace que se tenga más conocimiento por parte de viajeros y entidades de autocaravanistas. Para la Policía Municipal, otro de los motivos del éxito de este espacio es la satisfacción de los turistas cuando llegan a él, tanto en lo que respecta a la comodidad como a la seguridad en la zona. La verdad es que está siempre lleno, siempre, siempre lleno. Duermen siempre, la gente se lo comunica, como bien dice la señora delegada de turismo, se lo comunican por internet, por las redes, en la cuestión que vienen. Yo hablo con ellos, están muy tranquilos, aquí no se mete nadie con ellos, están muy cerquitos del centro. Al mismo tiempo también están, que salen pronto para la salida del exterior a la circunvalación. Y la verdad es que nunca, en el tiempo que llevamos, ha habido nada, ningún problema, ningún parte, ninguna incidencia. Nada más que llegan, están aquí, hacen uso del agua, de aquí del tema que tienen preparado. Y la verdad es que están muy bien. Ayer le pintamos esto, se ha ampliado. Cuando esta mañana vinimos con el personal operativo, ya habían 10 más, 2 más. Y entonces, efectivamente, supongo que ya se empezará a utilizar y metemos, para bueno, claro está, que tengamos que ampliar pronto otras cuantas para arriba. De hecho, hay bastante espacio. Como ha comentado Jiménez, no hay un perfil concreto de este tipo de viajero, ya que hasta la ciudad llegan familias, parejas o gente que viaja sola. Tras tener a su disposición las facturas de la campaña promocional de los dólmenes, piedra sobre piedra, el concejal socialista en el ayuntamiento de Antequera, Manuel Chicón, ha asegurado que el alcalde de la ciudad, Manuel Barón, mintió cuando dio a conocer las cifras que había costado dicha campaña. Tras tener a su disposición las facturas de la campaña, piedra sobre piedra, Manuel Chicón, portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Antequera, ha asegurado que el alcalde, Manolo Barón, mintió cuando dio las cifras de 4.500 euros más IVA, pues, según ha apuntado Chicón, las tres facturas existentes que engloban los gastos totales de la campaña alcanzan los de 1.617 euros. Dicha cuantía se reparte así, 488 euros para el registro de dominio, marca y comunicación en boletín oficial, 4.668 euros para la producción de una pulsera textil y 5.445 euros por la creación de la campaña y la web corporativa. De las declaraciones de Barón, Chicón ha extraído que o el alcalde no tenía conocimiento de la factura o que existía un afán de ocultamiento de información o que se llevó a cabo una manipulación de datos en beneficio propio cuando se dio la cuantía de 4.500 euros. De nuevo, Chicón ha sacado coalición que se contratase a una empresa de Fuenjirola, Gap Design, y no a una empresa antequerana. Conocemos varias empresas que pueden hacer esto, ha asegurado. Luego descubrimos, al tener acceso a la información, de que no es cierto lo que nos está diciendo. Esta información, que les decía, nos fue remitida el pasado 25 de febrero por el Departamento de Intervención y en el que aparecía el detalle de las facturas en el que sí podemos ver cómo aparecen diferentes facturas a esta empresa. Algo que difiere notablemente con lo que el señor Barón afirmó en rueda de prensa. En rueda de prensa afirmó que solamente parece ser que existía una factura, una factura que, según los titulares, era de 4.500 euros más IVA, y que ahora nos damos cuenta que, al tener acceso a estas facturas, nos damos cuenta que el alcalde de Antequera mintió a la punión pública cuando en rueda de prensa afirmó que solamente existía una factura. Como podemos ver, esta información es falsa y que fue un intento más por parte de Barón de engañar a los antequeranos y, por supuesto, de engañarnos a nosotros. En realidad, como pueden ver ustedes, existen tres facturas emitidas por la misma empresa el pasado 30 de noviembre. Es decir, el señor Barón, cuando hizo las declaraciones, ya sabía que existían estas facturas. Y estas tres facturas suman, en total, 10.617,75 euros. Y el PSOE de Antequera, que llevará al próximo pleno del mes de marzo una propuesta para la generación de empleo, la Ventanilla Única Empresarial, medida con la cual pretenden fomentar la instalación de empresas en la ciudad del Torcal. PSOE Antequera llevará al pleno de marzo una propuesta de generación de empleo, la Ventanilla Única Empresarial. Esta sería, de ser aprobada por el resto de partidos, una medida para fomentar la instalación de empresas en Antequera, pues, según ha asegurado Manuel Chicón, portavoz del PSOE, en la ciudad muchas empresas se han ido, han cerrado o ni han llegado a participar de la vida económica de la ciudad. Contra esta situación, PSOE propone la Ventanilla Única Empresarial, dirigida a ofrecer asesoramiento y valoración de los planes empresariales, tutorización y acompañamiento en los trámites, la ayuda a la hora de solicitar licencias y subvenciones y la dotación de espacios para el asentamiento de las empresas ya existentes o de nuevas empresas que quieran emprender en la ciudad. Para la consecución de esta Ventanilla sería necesario el apoyo y la colaboración de los agentes socioeconómicos, entre ellos estarían la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, la Diputación de Málaga, el propio Ayuntamiento, con la inclusión en su partida presupuestaria de empleo y las entidades financieras. El coste de este servicio no sería muy caro, ha asegurado Chicón, pues se podría hacer uso del edificio San Luis y el personal se asignaría desde el área de empleo. Además, al realizar convenio con las administraciones, se obtendría financiación adicional. Creemos que la Ventanilla Única Empresarial es una herramienta muy buena para la creación de empresas y que además, como estamos viendo, se ha instalado en muchos ayuntamientos y está dando buen resultado. Creemos que esta Ventanilla puede ser también un instrumento útil para la creación de empleo en nuestra ciudad. Y, por tanto, creemos que puede ser una moción que perfectamente pueda ser aprobada en este pleno. Pero entendemos también que esta Ventanilla, sin el apoyo de los diferentes agentes socioeconómicos que están en nuestra ciudad o las diferentes administraciones que forman parte del proceso de creación y de mantenimiento de una empresa, pues entendemos que sin esa colaboración no es posible que podamos sacar adelante este proyecto. Por eso, en la misma moción presentamos una propuesta en la que creemos, bueno, en primer lugar, que hay que dotar a esta Ventanilla Única Empresarial de la partida presupuestaria suficiente para su puesta en marcha y funcionamiento, algo que nos parece lógico. Pero también creemos que es necesaria la firma de convenio con el Gobierno de España, a través de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social o del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la propia Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, con la Diputación de Málaga, con la Cámara de Comercio de Málaga, con la Asociación de Jóvenes Empresarios, con la Asociación del Comercio e Industria de Antequera, con entidades financieras que puedan apoyar también con microcréditos a estos emprendedores y a todas aquellas entidades públicas y privadas que puedan ayudar a desarrollar este proyecto. Y el sitio de los Dólmenes de Antequera, que se podrá conocer a través de una ruta diaria de visitas guiadas gracias a la iniciativa puesta en marcha por la empresa Sendero Sur Aventura y el Ayuntamiento de Antequera. Un nuevo producto turístico que acercará al visitante todos los monumentos y parajes que integran el sitio de los Dólmenes de Antequera, el Torcar, la Peña de los Enamorados y los Megalitos de Menga, Viera y el Romeral. Se trata de una iniciativa que pondrá en marcha diariamente Sendero Sur Aventura, en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera bajo el sobrenombre de visitas guiadas Candidatura Patrimonio de la Humanidad. La Teniente de Alcalde, Delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, el Teniente de Alcalde de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas y David González, en representación de la empresa Sendero Sur Aventura, han presentado en la mañana de hoy la iniciativa. Las salidas se producirán todos los días a las 11 de la mañana desde el Coso Viejo, desplazándose en primer lugar al paraje natural del Torcal. Posteriormente, turno para contemplar unas vistas de primera mano de la Peña de los Enamorados desde miradores estratégicos de la ciudad. A continuación, el trayecto seguirá hasta el Dólmen del Romeral, terminando en el conjunto arqueológico que forman Menga y Viera para finalizar la visita regresando al Coso Viejo. Un conjunto del patrimonio en el sentido de dotar, además de una ruta guiada, la posibilidad de que los turistas que lleguen a Antequera sin ningún medio de transporte puedan acceder a ellos. Nosotros lo que estamos aquí proponiendo son una ruta guiada en estos parajes, en nuestros vehículos, en los que se va a ir a distintos puntos, en claves muy particulares, empezaremos por el Torcal y allí podemos ver los puntos claves del Torcal, lo que es el monumento natural, la visita al centro de visitantes, los miradores. Después, de camino hacia los Dólmenes, pararemos en algunos miradores especiales de la Peña. No vamos a subir a la Peña, por supuesto, porque esta actividad está pensada para todos los públicos, para cualquier persona que venga con cualquier tipo de calzado y quiera hacer un tipo de visita más tranquila y visitar estos enclaves. Después de pasar por estos miradores, vamos a visitar los tres Dólmenes. Todo ello por 15 euros por persona, incluyendo los desplazamientos en grupos reducidos de hasta 9 personas. La contratación de este servicio se puede realizar a través de la Oficina Municipal de Turismo de Antequera, ubicada en calle Encarnación, en las instalaciones de Sendero Sur, Aventura de Cuesta Zapateros o directamente llamando a los teléfonos 951-0808-41 o 665-662-178. Tanto Belén Jiménez como Juan Rosas han coincidido en señalar que el valor que tiene esta iniciativa es que por primera vez y de forma estable se permite la visita conjunta a todo el sitio de los Dólmenes, incluyendo la posibilidad añadida de ofrecer explicaciones en inglés y francés. Antequera y que su fruto es que cada vez tenemos más visitas y más turistas. No habría ofertas si no hubiera demanda y yo creo que día a día vamos viendo que cada vez son más los turistas y los visitantes que vienen aquí a nuestra ciudad y también que es más el interés que hemos despertado yo creo que desde esta campaña de la candidatura de Sitios de los Dólmenes en nosotros mismos y también además esta ruta no solo lo deben hacer las personas que vengan de fuera, los turistas, sino que nosotros mismos los antequeranos debemos de seguir descubriéndonos y no estaría de mal que lo hiciéramos pues realizando esta visita guiada que va a poder no solo enseñarnos alguna ruta en el Torcal y hablarnos un poco de los Dólmenes de Antequera sino como también David decía ver la peña de los enamorados de unos enclaves pues magníficos. Antequera acogerá el próximo domingo 13 de marzo una de las pruebas de atletismo más legendarias y antiguas de la provincia de Málaga la 36ª edición de la carrera urbana Ciudad del Torcal. Antequera acogerá el próximo domingo 13 de marzo una de las pruebas de atletismo más legendarias y antiguas de la provincia de Málaga la 36ª carrera urbana Ciudad del Torcal la misma se verá complementada por la celebración de la séptima carrera por la integración que está enmarcada dentro del programa de deporte adaptado que viene desarrollando el ayuntamiento de la localidad. En total se llevarán a cabo tres pruebas según el nivel de cada participante. La carrera estrella contará con hasta 4.500 metros de recorrido y se iniciará en las inmediaciones del Paseo Real discurriendo por el casco urbano de Antequera. Con un circuito entre unos 4.500 metros aproximadamente. Este año se darán trofeos para todos los tres primeros clasificados de cada categoría. La carrera, como bien sabéis, se llama carrera urbana El Botijo y el vencedor y vencedora absoluta pues tendrán su peso en agua para los vencedores, para dichos vencedores. Hemos incluido también unos premios por primera vez para las categorías más pequeñines desde los prebenjamines hasta los juniors unos vales de junior a veterano de promesa a veterano, perdón tendrán también algunos premios bien dicho sea en vino o aceite vino de la bodega Fontalba Capote también se ofrecerán aceite The Coop colabora también con nosotros y Almacenes Sánchez que también colaborará con nosotros dando otros vales para canjear en dicha tienda en calle Cantarero. La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría además los vencedores absolutos en categoría masculina y femenina obtendrán su peso en agua ya que la competición cuenta con el patrocinio de la empresa El Botijo el plazo de inscripción para la prueba ya está abierto en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal o a través de la web dorsalchip.es la carrera cuenta con inscripción gratuita y se espera la participación de entre 1.000 y 1.200 atletas Bueno, además la carrera sale del Paseo Real debido a la afluencia y la masiva participación que ha estado habiendo estos años anteriores pues hemos decidido también presentarla pues para darle un poquito de más difusión y que venga más participación de Málaga y de toda Andalucía de aquí y de nuestros alrededores ¿Alguna preguntilla que tengáis? ¿Hay que inscribirse? Sí, el plazo ya está abierto se puede inscribir en el Patronato Deportivo o bien a través de dorsalchip de la web dorsalchip la inscripción es gratuita es de las pocas carreras hay que decirlo, ¿eh? porque hoy en día las carreras todas tienen un coste y sigue siendo de las, casi ya de las muy pocas junto con la milla de Antequera que tiene inscripción completamente gratuita que esto es también de recalcar Les dejamos ahora con el resto de información deportiva de la mano de nuestro compañero Paco Rodríguez La vida está llena de pequeños momentos Tus prioridades cambian Piensas en lo mejor para ti y los tuyos ¿Y quieres ver el futuro? Claro y Meridiano Meridiano, compañía de seguros Y llegamos ya a esta jornada del jueves Buenas noches y bienvenidos Estamos ya, pues casi a un pasito de iniciarse, de ver cómo comienza una nueva jornada deportiva para nuestros diferentes representantes pero hoy todavía tenemos que hacernos eco por aquello de la semana más corta de lo que fue, pues, parte de lo más importante del último fin de semana donde hubo presencia antequerana y una agradable y grata sorpresa fue la que vivieron los aficionados que se dieron cita en esa última jornada disputada en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala en el Fernando Arguelles con ese partido entre Luhmantequera y el conjunto del Santiago Futsal un partido que terminaba con una victoria apabullante más que por la victoria sobre todo por la diferencia en el marcador ante un buen rival como el Santiago Futsal Los de Moli consiguieron su primera victoria de Liga en casa en lo que va de temporada y vaya manera de conseguir ese triunfo Los marcadores que se dieron en la competición en la vigésima segunda jornada fueron estos Delin Zaragoza 1 Magna Gurpea 4 Humantequera 11 Santiago Futsal 3 Palma Futsal 5 Jaén Paraíso Interior 1 Burela 1 Katga Santa Coloma 6 Elche 1 Jumilla 1 Rivera Navarra 4 Peñíscola 3 Barcelona 7 Movistar Inter 1 y el Pozo Murcia 8 Levante 3 La clasificación es liderada por el Movistar Inter con 61 puntos el Barcelona ahora está a 4 puntos ya segundo con 57 y prácticamente sin opciones lógicamente de acceder a cualquiera de los dos primeros puestos el resto de equipos Palma Futsal es 3 0 con 44 el Pozo Murcia 4 con 43 al igual que 5 Magna Gurpea Rivera Navarra es 6 con 38 Katga Santa Coloma 7 con 28 también pues una diferencia abismal entre los 6 primeros y el resto octavo de Jurela con 27 noveno Peñíscola con 25 Santiago décimo con 24 Levante un décimo con 22 y duodécimo el de Lin Zaragoza con 21 La emoción no solamente está por abajo está también en esta zona porque desde el séptimo que es Katga Santa Coloma hasta el duodécimo que es de Lin Zaragoza hay una diferencia de 7 puntos y estamos hablando pues de un total de 6 equipos que están optando a 2 plazas de playoff por el título y ya más abajo pues los equipos que están pugnando por evitar el defenso de categoría el Jaén Paraíso Interior es décimo tercero con 17 décimo cuarto Elche con 15 y fuera ahora mismo de defenso automático y el Jumilla con 14 puntos es décimo quinto este sí que descendería automáticamente y ojo porque la UMA sigue siendo colista pero esos 3 puntos conseguidos ante el Santiago Futsal le colocan con 11 solamente a 4 de la salvación por lo que es importantísimo y vital esa victoria obtenida por los de Moli el pasado sábado vamos con la crónica de ese partido que nos ofrece nuestro compañero Carlos Casado Con una suma de factores e inconvenientes más que acusada pero con la ilusión siempre por bandera de intentar ser digno hasta el final de la competición el UMA antequera volvía a su feudo un mes después de la interrupción liguera y lo hacía para seguir peleando por el objetivo de la salvación siempre posible mientras las matemáticas no dijeran lo contrario enfrente a un Santiago gallego que a pesar de los problemas económicos que le vienen acompañando en su devenir liguero ha sabido ir mejorando sus parciales de puntuación después de un inicio preocupante los visitantes llegaban a las huelles sabedores de que sus opciones por tratar de meterse en los cruces de playoff por el título pasaban por salir victoriosos de cara a seguir alimentando dichas opciones un hecho que su rival trataría de impedir con el objetivo de poder de una vez dar una victoria en casa a los suyos y a fe que la predisposición y el resultado apetecido con un UMA espectacular en ataque que rompió todos los esquemas a los de Santi Valladares que se mostraron sorprendidos ante el juego y la efectividad local que en los 13 minutos iniciales de partido ya sentenciaban con una manita de las que hacen época los gallegos pudieron cortar ligeramente la hemorragia hasta el descanso a través de Antonio Diz y Hugo Sánchez aunque de nuevo Chillo punso el 6 a 2 poco menos que sorprendente en el luminoso de inicio de la reanudación Santiago ya se arriesga a jugar de 5 pero ese sería a la larga su definitivo suicidio los de Mori siguieron mostrándose letales y con una efectividad demoledora en ataque Oscar, Juan Varela Chillo, Javi Sánchez y Armando terminaron por tumbar a un adversario que no daba crédito a lo sucedido concluido el partido pues bueno las dos caras opuestas de lo que suele ser un encuentro cuando termina con un resultado favorable a cualquiera de los equipos Santi Valladares el veterano y también experto entrenador del equipo gallego nos ofrecía su valoración y nos daba sus primeras impresiones acerca del partido que se había vivido en el municipal antequerano en una frase nos han pasado por encima no hay más la rueda de presa se resume nos han pasado por encima ¿te esperaba encontrarse un equipo un equipo así? lo que no esperaba es encontrarme en mi equipo como lo encontré hablaremos nosotros no hemos sido una caricatura de lo que solemos ser y alguna explicación tendrá y habrá que buscarse pero nada felicitar a Hugo por el partido que hizo y nosotros el lunes a volver a trabajar más y mejor ¿qué atribuye a la respuesta de su equipo? ¿el inicio fue demoledor después comporté un jugador que es algo que trabajamos y manejamos bien fue mucho desequilibrio mucho cambio innecesario mucho alocamiento yo no sé si era por el marcador bueno lo analizaremos con calma y nada más esto el deporte es lo que te da un día te lo da y el día siguiente te lo quita y así ir trabajando darle enhorabuena a Hugo otra vez y por la amabilidad con la que nos trataron y y por el resultado jugándose evidentemente no pueden descender ¿no? porque es que parecían aviones 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 a reacción entra no lo sé pues si ese ámbulo tuviesen al principio no estarían donde estaban pero eso ya no es un tema que me incumbe a mí yo tengo que preocuparme de los míos y desde luego que hoy no lo hicimos bien no estuvimos bien no parecía que no sé si nos quedaríamos en el hotel todavía aquí vinieron con los cuerpos pero su alma me parece que quedó en el hotel y bueno por otro lado también Moli pues en esta ocasión después de que tantas veces lo había hecho compareciendo en rueda de prensa tratando de bueno pues justificar un poco la derrota de los suyos por mil motivos en esta ocasión pues tocó la cara esta ocasión tocó la de cal y evidentemente pues Moli se mostraba realmente satisfecho y orgulloso del comportamiento de los suyos esto era lo que nos comentaba al respecto me iba a poner de huelga no iba a venir porque no sabía lo que iba a decir bueno bromas aparte buena noche y felicidad completa pero felicidad completa ya por el resultado da igual lo abultado por sumar los tres primeros puntos porque hemos visto le hemos por fin le hemos dado una gran alegría a esta inmensa inmensa brutal afición que tenemos que bueno que se lo merece todo y a ver si esto puede ser el principio de eso de coger una dinámica positiva y que podamos seguir sumando que es lo que nos falta yo creo que bueno espero que no sea tarde que no sea muy tarde el haber conseguido la primera victoria en casa pero claro si ahora comenzase la liga la gente está muy mentalizada ya ya no podemos hablar de de gente novata de gente nueva gente sin experiencia han tenido bastantes partidos para eso mando y yo creo que hoy lo han demostrado han demostrado que están muy bien todas las líneas lo lo fuerte o lo débil que teníamos nosotros era lo de 5 para 4 la superioridad sinceramente también hay que agradecérselo al psicólogo chico amigo de la casa Javier de Miguel que ha estado llevado semanas trabajando precisamente específicamente lo de 5 para 4 inferioridad superioridad él me lo explicaba yo lo transmitía y la verdad que ha sido positivo yo creo que ha tenido bastante culpa bueno por el partido en sí el desarrollo del partido en la primera parte hemos salido yo lo veía en el vestuario calentando tenían sangre en los ojos es que tenían una ansiedad por ganar todo el trabajo y todo el tiempo que llevamos sin sin conseguir una victoria y a veces merecida pues hoy no ha salido todo los primeros tres tiros han sido tres goles el cuarto tiro inclusive también de goles sacar a un portero bueno no está permitido pues se puede sacar desde minutos que sea ya el año que viene creo que por el bien del deporte y por el bien del espectáculo creo que lo van a quitar sobre todo a la punta de la moneda genial yo lo veo bien porque no por nada porque es que no sé no sé cada uno que lo exprese como quiera yo no abusaría tanto de eso y bueno y a partir de ahí hemos hemos conseguido un gol robar un balón con 5 para 4 robar un balón y meter un gol eso nos ha dado una ala tremenda hemos llegado muy fortalecidos en la primera parte por la voluntad del resultado con la diferencia que había y en la segunda parte sabíamos que de principio iban a sacarlo y bueno lo hemos triplicado habéis visto como entre el cuerpo técnico jugador del banquillo jugador del campo y el público hemos hecho una piña y yo creo que hoy el templo el templo ha vibrado pero total nuestro templo donde hemos pasado muchas dificultades donde hemos llorado hemos disfrutado hemos escuchado comentarios y pero bueno de verdad que que todo sea por el bien de Fulo Sala y que sea esto el principio de algo bueno que tiene que ocurrir bueno parecían aviones han dicho el técnico de San Diego si algo me ha comentado a mí no había pasado por encima si aquí hay dos cosas si si uno no crea que que en otros partidos hemos corrido menos no lo único que pasa que hoy no ha salido todo no ha salido todo y cuando si tú corres y no metes gol y tú corres y no metes gol ya puede pasar por encima pero el rival te hace que no ha hecho tres goles o sea si no metes goles pues pierde pero hoy claro se suma todo ¿no? se suma la intensidad la predisposición la actitud la competitividad el compañerismo todo esto se suma y encima nos acompaña la precisión cara a portería pues la verdad que que al final pues sí pues sí había una diferencia grande tanto en el marcador como en el juego estoy de acuerdo ¿qué esperanza da esto al equipo en la clasificación? pues imagínate ¿no? si pues seguí con muchísima ilusión que tenemos pues todavía más ¿no? diciendo que bueno que podemos que podemos que hay todavía la aritmética dice que que bueno que se puede que se puede conseguir ¿no? y y ahora mismo nuestra meta es conseguir el conseguir pasar a Jumilla en principio que es nuestra meta no vamos a pensar lo demás arriba seguir sumando a ver si nos puede sonar la flauta y y coger esta dinámica que es muy positiva y muy buena y la pena que ya nos quedan dos partidos en casa es la pena porque bueno porque ya le hemos quedado el truquillo ya digo que hoy el templo ha vibrado y y tiene que seguir así ¿no? pero lástima que llegan dos partidos pero bueno también ahora creo que vamos a Inter creo no es que vamos y y vamos con la mirada con la morada con las nubes hay que tener en cuenta una cosa que nos tiene mucho respeto ¿eh? somos el único equipo que que le hemos quitado puntos y con esas declaraciones de Moli pues nosotros nos vamos a marchar no sin antes indicarles que nos aprestamos a vivir otro fin de semana realmente apasionante en materia deportiva porque sin ir más lejos el Humant Tequera tendrá que desplazarse en la jornada de mañana una cancha pues cuanto menos complicada digamos que muy complicada porque es la del equipo que comanda la tabla en este momento pero es también la cancha del equipo que solamente ha perdido un punto en todo lo que va de competición independientemente de la derrota sufrida en Barcelona y es el Movistar Inter el conjunto madrileño el equipo que juega habitualmente sus partidos en la capital de España pues va a tener oportunidad de recibir a la Humant Tequera que va a tratar por todos los medios sobre todo de hacer un papel digno y de ponérselo muy complicado a los hombres de Jesús Velasco también en la jornada del sábado esto será a las cinco y media en el pabellón de Pontevedra el balonmano Cisne equipo que anda en puesto de exceso automático recibirá la visita del meridiano antequera encuentro vital para unos y para otros los gallegos quieren salir de los últimos puestos de la tabla y necesitan vencer y derrotar a los antequeranos para seguir contando con acciones de salvación pero el meridiano pues también necesita sumar cuanto antes para no verse abocado a situaciones cuanto menos preocupantes y el domingo en el Chamorro Martínez de Martos quien visita el feudo del equipo marteño del equipo jilinense es el antequeráculo de fútbol en juego otros tres puntos vitales para el futuro en la competición del equipo de José Jesús Aibar que quiere seguir muy de cerca la evolución de los que ahora mismo están mandando en la tabla y los que están ocupando puestos para el playoff de ascenso y para continuar pues lógicamente teniendo esas posibilidades hay que conseguir un resultado positivo como decimos en este desplazamiento y un resultado positivo casi que se nos antoja que no es otro que la victoria porque los de arriba tal y como se está viendo la competición no pinchan suerte para todos los representantes antequeranos en este fin de semana que ya se acerca nosotros volveremos con más información deportiva repasando toda la actualidad del fin de semana en la jornada del lunes hasta entonces que tengan todos una feliz noche gracias Paco como siempre nosotros aprovechamos los últimos minutos del informativo para hacer un repaso por la información meteorológica mañana Antequera espera cielos soleados que tenderán a nubosos conforme avance la jornada la temperatura mínima rondará los 6 grados mientras que la máxima podría alcanzar los 19 pues hasta aquí el repaso de las noticias que nos ha dejado el día en Antequera y su comarca nosotros les esperamos la semana que viene con la información más cercana a usted sean felices y hasta entonces ¡Gracias!